hch felicita a todos los cumpleaños de este día en este día tan especial queremos felicitar a la princesa de la casa dana paul alvarado por estar cumpliendo un año más de vida de salón sus padres hermanos tíos y toda su familia hasta buenos aires muchas felicidades para jennifer nicole durón por estar cumpliendo 15 añitos de vida deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos de parte de toda la familia montoya contreras hasta san marco socotepeque queremos felicitar a josué david montoya por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que la pase de lo mejor de parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a aidan yosua varaona por estar cumpliendo 5 añitos de vida deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor de parte de sus hijos y nietos queremos felicitar a maría silva por estar arribando un año más de vida deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial de parte de su esposa queremos felicitar a edwin francisco armijo por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que cumpla muchos años más de parte de sus padres hermanos tíos y toda su familia queremos felicitar a la hermosa larisa ramos por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor muchas felicidades a wendy karina martínez por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que la pase de lo mejor y que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y le regale muchos años más de parte de sus padres hermanos tíos y toda su familia queremos felicitar a melani jiménez deseamos que dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida hasta madrid españa queremos felicitar de parte de toda su familia y amigos a ana julia velázquez colindres por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que la pase de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día